Anuncio y espera del nacimiento de Jesús Texto para el estudio Lucas 1 a 26 guión 56 Verdad central Los cristianos celebran con regocijo el nacimiento de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios Versículo clave Lucas 1 a 31 Y ahora, concebirás, María, en tu vientre, y darás a luz un Hijo, y llamarás su nombre Jesús Para empezar Hoy, estudiaremos la expectativa en torno a la venida del Hijo de Dios al mundo El mismo ángel Gabriel, quien apareció a Zacarías, le habla a María El nacimiento de Jesús había sido anunciado y esperado por siglos Desde la creación del mundo, Dios había planeado enviar a su Hijo a reconciliar al mundo con el mismo Actividad inicial Anuncios importantes ¿Qué tipos diferentes de anuncios se le ocurren? La lección de hoy examina un monumento importante en la vida de una figura principal en el Nuevo Testamento y en la historia de Jesús, María Los cristianos, a menudo por preocupaciones teológicas, niegan a María el respeto que le debe Líbenos Esta noble mujer fue escogida de entre todas las demás para dar a luz y criar al Hijo de Dios Los cristianos pueden aprender mucho de su ejemplo Esta lección examina la respuesta de María a la invitación de Dios a ser madre terrenal de Jesús Y nos recuerda que debemos alabar a Dios por el regalo de su Hijo, Jesús Parte 1 La Anunciación a María De la aparición de Gabriel Lucas 1 26, 27 Solo seis meses después de que el ángel Gabriel se le apareciera a Zacarías, también tuvo un anuncio para María quien vivía en Nazaret El nombre Nazaret proviene de una palabra hebrea que significa, Rama, la profecía de Isaías indica que Jesús vendría del tronco de Isaí Muchos eruditos relacionan a Isaías con el hecho de que el Mesías sería llamado Nazareno La residencia de María y la infancia de Jesús en Nazaret parte del cumplimiento de esta profecía María era virgen en el momento de la visita de Gabriel, cumpliendo otra profecía de Isafás La referencia que hace Mateo de Isafás 7 14 resuelve cualquier duda, ya que aclara que María no había tenido relaciones sexuales La declaración de María de que todavía era virgen y la reacción de José a la noticia del embarazo de María 1 lo confirman María estaba comprometida a casarse El compromiso incluía el pago de una dote a los padres de la novia, después se pedía la bendición de Dios sobre la unión Por lo general, había un periodo de uno o dos años antes de que el matrimonio fuera oficial, con la consumación de la unión Fue en ese periodo de espera cuando Gabriel se apareció a María Lucas identifica a José como descendiente de David Participación ¿Cuántas profecías del Antiguo Testamento puede nombrar que hablen del nacimiento de Cristo? De el mensaje de Gabriel Lucas 1 a 28 guión 33 María se turbó por la presencia del ángel Gabriel, no sólo por la aparición, sino por las palabras que habló Se preguntó que quiso decir el ángel, cuando la identificó como, muy favorecida María conocía su cultura, y entendía que la frase, el Señor es contigo, a menudo se usaba para infundir seguridad cuando se encomendaba una tarea difícil ¿Qué podría querer Dios de una jovencita, que fuera tan importante como para enviar un ángel? Gabriel calmó los temores de María, asegurándole que había hallado gracia delante de Dios Él la había escogido para una tarea, que impactaría a toda la humanidad Ella tendría un hijo y su nombre sería Jesús El nombre, Jesús, es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa, Dios salva ¿Su hijo sería llamado, Hijo del Altísimo? Jesús sería el Mesías que habían esperado y a quien se le daría el trono de David y su reino no tendría fin Es posible que María oró muchas veces que Dios enviara al Mesías Cuán sorprendida debió estar de saber que a través de ella Dios cumpliría sus oraciones Participación ¿Cómo se habría sentido María al oír por primera vez el saludo de Gabriel? ¿Cómo se habría sentido usted en una situación así? Parte 2 María visita a Elizabeth O Hijo del Altísimo Lucas 1 34-38 El mensaje de Gabriel fue profundo, el bebé que María daría a Luz era, Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le María tendría en su vientre a Dios mismo encarnado ¿Qué mensaje tan asombroso fue este para ella? María respondió a Gabriel que no era posible que estuviera embarazada, ya que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre Es probable que también pensara, que dirá José ¿Cómo nos tratará la gente? ¿Por qué yo? ¿Cómo es posible? ¿Todas estas consideraciones habrían bastado para que dijera? No Felizmente, María escuchó a Gabriel El ángel explicó a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la, cubriría con su sombra La concepción de Jesús fue una obra milagrosa del Espíritu Esto lo identifica como uno que es completamente Dios, pero viviendo como ser humano, lo que resulta en que él sea el único que ha podido afirmar ser tanto Dios como hombre Gabriel le dijo a María que su prima Elizabeth estaba embarazada y en su sexto mes Con esto, Gabriel le confirma a María que, nada hay imposible para Dios El embarazo de una mujer, que ha pasado la edad fértil y el embarazo de una virgen son ambos milagrosos Dios no está limitado por lo natural En nuestro andar con Dios tendremos que cumplir tareas difíciles que excederán nuestra capacidad El primer paso para la sumisión es no evadir los sacrificios de las tareas del reino, sino seguir el propósito de Dios Participación Describa por qué es significativo que el versículo 35 diga que el Espíritu Santo vendría sobre María Elizabeth bendice a María Lucas 1 39-45 María visitó a su prima Elizabeth Hubo dos cosas importantes que ocurrieron en ese encuentro Primero, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de alegría ante el saludo de María Segundo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Elizabeth declaró que María era bendita por Dios, y también el Hijo en su vientre María todavía no le había referido a Elizabeth su experiencia con el ángel Gabriel y el Espíritu Santo Sin embargo, en ese instante el Espíritu le dio a Elizabeth por lo menos un conocimiento parcial de lo que había sucedido respecto al inminente nacimiento del Mesías Así que, a través de las expresiones proféticas de Elizabeth, el Espíritu Santo estaba confirmando la misión de Juan el Bautista y también la misión redentora de Jesús Participación Describa la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida de María y Elizabeth, durante este tiempo Parte 3, E Magnificat de María Omar la alabadlos por las bendiciones personales Lucas 1 46-49 Después de la declaración profética de Elizabeth, María estalló en alabanzas a Dios Esta expresión de alabanza se conoce como, el Magnificat, ya que, magnifica es la primera palabra de este canto en la traducción al latín El verbo en español es, magnificar, en nuestra versión de la Biblia habla de la grandeza incomparable de Dios A pesar de su humilde condición en la vida, María se regocijó por la obra que Dios hizo a través de ella, las generaciones futuras la llamarían bienaventurada La reconocerían como elegida por Dios para recibir tan sublime privilegio Al igual que María, los cristianos necesitarmos dirigir la atención de la gente hacia Dios, en nuestra alabanza por lo que la hacen nosotros y a través de nosotros La acción de gracias expresada con humildad eliminará cualquier enfoque en nosotros mismos y dirigirá toda la atención y la gloria a Dios Participación ¿Qué lecciones para su vida puede aprender del ejemplo de María? O María alaba a Dios por las bendiciones de su pueblo Lucas 1 50-55 El canto de María fue una palabra profética respecto a las bendiciones, que el Mesías traería al pueblo judío Ella reconoció que esto que le había sucedido era parte de un gran plan, que manifestaría la misericordia de Dios a ella y a todos los que le temieran Entonces María honró a Dios por su sabiduría y poder En su canto, ella anuncia que Dios dispersará a los orgullosos, derribará a los poderosos y rechazará a los ricos, mientras que levantará a los humildes y alimentará al que tiene hambre María también adoró a Dios por su fidelidad para con Israel A través del Mesías, Dios continuaría veron diciendo y protegiendo a su pueblo Dios se acordaría de Abraham y del pacto, que estableció con él la obediencia de María jugó un papel central en la venida del Mesías al mundo Ella confió en Dios y tomó decisiones, que cambiaron radicalmente su vida Así también, por la gracia de Dios, la historia humana cambió para siempre María es un ejemplo maravilloso de la dedicación, pureza y humildad que debería mostrar una persona que vive al servicio de Dios Participación Describa como el mundo ha sido bendecido por la obediencia de María ¿Qué nos dice Dios? Dios eligió el momento perfecto y la manera perfecta de enviar a su Hijo al mundo El anuncio de Gabriela María cambiaría el mundo y griega cambiaría nuestra vida Él nos llama a vivir en obediencia y a llevar ese mensaje a todos los que nos rodean El ministerio en acción Y busqué a alguien con quien pueda alabar a Dios y juntos regojarse, como lo hicieron María y Elizabeth Al anticipar la Navidad, comparta la razón de esa expectativa con alguien que todavía no cree en Cristo como Salvador Oré que Dios lo use esta temporada de Navidad para dar a conocer a Jesús entre sus familiares y amistades Que todavía no ven a Cristo como Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!